It's fine by me, all the life can be, but I lose my head Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com y en el día de hoy vamos a ver cómo evitar el enmascaramiento sobre todo con el instrumento principal, con la voz no hay cosa más molesta que hay otros instrumentos que le estén molestando nos acorralan los instrumentos y solo podemos subir el volumen de la voz y ya está En otras palabras, ¿cómo permitir que la voz se asiente en la mezcla y que no nos quede lo que venía diciendo? Ese efecto karaoke donde la voz no se siente mezclada solo está más alta de volumen porque peleamos con otros instrumentos, no sabemos qué hacer y la única solución que suele funcionar al final es subir el volumen Eso no es del todo correcto porque si no, no es una mezcla simplemente se asienta por encima, ¿no? Lo primero es tener clara nuestra estrategia de mezcla que básicamente se resume en identificar el elemento más importante en cada sección crear una jerarquía Te voy a dejar aquí arriba un vídeo donde te enseñé y es el vídeo en el... Bueno, yo creo que es el mejor consejo que puedo dar a alguien a la hora de empezar una mezcla así que échale un vistazo porque esa va a ser tu estrategia en cada instante de la mezcla porque no hay que dejar una mezcla estática si tú mezclas la canción en el verso no pretendas que te funcione en el estribillo, en el break o si la mezclas en el último estribillo no te va a funcionar en la intro, por ejemplo es imposible Vamos a hacer una escucha rápida de lo que vamos a mezclar hoy céntrate en eso en el que, bueno, el teclao está entrando en unas regiones en esos medios agudos donde la voz también tiene que vivir y están peleando claramente Está claro, ¿no? El teclado nos ocupa gran parte del espectro por tanto, como yo sé que la voz es el instrumento principal voy a mezclar con eso en mente y ya está no voy a poner el teclado en solo el piano eléctrico este en solo y hacer cosas para que suene bien si yo lo que quiero que suene bien es la voz si algo tiene que sonar un poco peor para que la voz suene bien será el teclado Para patrocinar el vídeo de hoy he elegido tres masterclass que te van a venir de maravilla para realizar este tipo de trabajos son fundamentales son muy básicas y muy sencillas pero es que son innegociables te recomiendo la de la ecualización la de compresión y la de efectos porque creo que es todo lo que voy a utilizar ahora Si os fijáis en la parte de la izquierda ya tengo todos los insertos porque he querido hacer esta mezcla fuera del vídeo para que ahora quede un poquito más ligero así que bueno voy a poner esta voz en solo y voy a empezar a mezclarla Lo primero que tengo es improve estoy limpiando esto sería un poco como un high pass filter pero también un poquito de fortalecer el peso de la voz de las fundamentales solo hay voz y teclado entonces sí que necesito más cuerpo si hubiese una producción de 90 pistas o de un montón de instrumentos le quitaría ese cuerpo aunque sea no se lo pondría y un poquito de armónicos Me he pasado un poco Recuerda que improve es el primer plugin de Estudio Durango algo que todavía no me acabo de creer pero sí es una realidad tenemos nuestro propio plugin y te lo puedes descargar directamente de la tarjeta que te estará apareciendo ahora en la parte de arriba de la pantalla Vale, escuchamos ese crujido ese tan importante para que corten la mezcla para tener un sonido moderno importantísimo Lo siguiente eh... Sud Bueno, ¿por qué tengo Sud aquí y no en el primer puesto? Porque al final improve también aunque no utilice sus controles ya te está haciendo cierta emulación analógica y quiero que eso se sienta en esta grabación Después estoy utilizando Sud para limar ciertas asperezas en esta parte de arriba generadas, bueno por el micrófono por el previo y luego aquí se hace un poquito de bola pues bueno por la sala por el cuarto y te voy a dejar escuchar qué hace lo siguiente que tengo es un ecualizador estoy poniendo un filtro aquí en 70 3 dB sobre los 100 un poquito más para fortalecer esa parte limpiando eh... cortando de nuevo aquí en 3K aquí ahora te digo dónde estoy 578 sonido boxy pero nada ya ves ¿no? que es 1,7 dB lo estoy quitando y aquí 1,8 ¿por qué aquí en 3K? bueno porque emulaciones analógicas esto también satura un poquito pues es una parte un poco delicada para los oídos en cambio en los 11K casi le estoy dando 3,6 dB o algo así vamos a activarlo un poco más limpita nada drástico pero oye nos vamos aligerando de cosas que no queremos lo siguiente que tengo es el REA que lo voy a activar aquí este es un compresor analógico que lo controlo desde aquí con el plugin bueno como veis esta voz tiene mucha dinámica empieza suave y luego un poquito más fuerte vamos a ver qué hace el REA el ataque más lento que rápido release medio vamos a decir según aprieto en la entrada se generan ciertos armónicos y luego no estoy utilizando más distorsión aquí que es una distorsión muy chula pero ya tengo improve ya tengo otras cosas que me están haciendo ese trabajo ahora aquí ya se escuchará un poquito más todavía vamos a la parte más fuerte y lo activo y lo desactivo sin el compresor veis cómo está pues eso no se mantiene al frente aparece se va está en deble es normal aquí un poquito fuerte aquí más suave aquí fuerte hay que empaquetar esto activo el compresor mucho más consistente mucho más y bueno luego la toma tiene una gran expresividad una gran ejecución todo eso se mantiene así que genial bueno ya es hora de poner un deezer ¿no? cuatro y pico y al final tengo otro pero antes tengo aquí ProQ sin hacer nada porque esto simplemente lo he sacado para el tema del vídeo de hoy de cómo evitar el enmascaramiento ¿no? con esto también lo que hago un poco es ver bueno esta voz dónde tiene su parte importante y decido hago una campana media y escucho voy buscando selecciono esta banda en solo y digo en qué parte se entiende la letra a la perfección y me gusta cómo suena lo busco aquí se escucha muy bien aquí se escucha muy mal bueno digamos que esta voz toda su presencia su definición iría desde los 1700 hasta los 2700 o algo así esto es importante saberlo ¿por qué? lo veréis después en el teclado y después tengo otro deezer me gusta trabajar con estos procesos en serie para que no haga todo el trabajo el primero sino un poquito el primero lima esas eses por arriba lo siguiente el retoque final y es otra banda si os fijáis no estoy accediendo tanto aquí a los medios me gusta trabajar también poniendo la voz en contexto lo más rápido posible y el contexto ¿cuál es ahora? pues utilizar efectos por supuesto tienes que haber escuchado antes la canción y haberte imaginado ya un poco cómo vas a adornarla entonces vamos a pasar a los envíos y vamos a ir de uno en uno lo primero que tengo es un cuarto largo para situarlo en un sitio situar esa voz lo último que queremos en una mezcla es que quien la escuche se dé cuenta de la mezcla o se dé cuenta de la grabación peor todavía quiero que se escuche como en una sala algo a lo que estamos acostumbrados es otra vestimenta quizás es demasiado quizás es exagerado ahora que lo estoy escuchando así pero yo lo he dejado al final y listo para el tutorial en contexto así que de momento lo voy a dejar así y luego si más adelante quiero retocar algo pues lo puedo hacer lo siguiente que tengo es un slapback un poquito largo entre comillas dentro de lo corto que es un slap veis esa repetición extra que suena cuando lo paro eso y es bastante largo en realidad lo sumo a la room está larga bueno ya va cogiendo esto otra forma después he utilizado doubler para darle a la voz cierta magnitud no va a sonar tan cercano y tan íntimo como si dejo la voz seca y muy alante pero quiero que suene con espacialidad aquí podéis ver en la parte de abajo la cantidad que está saliendo de los canales de efectos vale lo voy a quitar un poquito de salsa extra en el estéreo vamos a decir luego tengo una hall y esta es ya una reverb más densa pero la he toqueteado un poco bueno todos están toqueteados pero para que me entendáis sea lo que me enfrento y es un teclado después entonces he limpiado está muy filtrada esta reverb a partir de los 730 hacia abajo nada y luego por arriba 10k a partir de ahí tampoco nada entonces de esa reverb más densa pues por lo menos la he concentrado un poco en lo que a mí me interesa vamos a activarla vale es más finita pero es más larga lo siguiente que tengo tape delay escucháis esas repeticiones vamos a exagerarlo muy bonito estas repeticiones este tipo de delay las utilizo sobre todo para dar cierta tridimensionalidad porque luego en la mezcla no se escucha a no ser de que haya justo un silencio o que la quiera automatizar y subir yo que es algo que queda también muy muy bien cuando los efectos se hacen un poquito más evidentes luego tengo otros dos envíos que no vamos a entrar a ellos ahora sino después en la mezcla del piano y para finalizar tengo un ping pong delay que solo se activa en cierto punto así que lo voy a dejar activado no lo escucharéis hasta que pase por esta rampita y eso es todo me encanta mezclar así y es una estrategia que no llevo mucho tiempo haciéndola así que hacía mucho lo de poner la voz en solo que suene en cuanto a ecualización compresión perfecta en su sitio y decir vale aquí tengo una buena materia prima y ahora sigo con el resto no ahora incluso le pongo efectos porque bueno me he acostumbrado he entendido como tiene que sonar ya con los efectos que quiero igual a alguien le funciona esto igual a alguien todavía no pero en el futuro si está bien que estas cosas estas formas de trabajar que tenemos pues bueno las tengáis en cuenta lo probéis que decidáis vosotros o vosotras lo que se pueda adaptar a vuestra rutina de trabajo ya tengo la voz como quiero es hora de activar el teclado voy a desactivar las inserciones y los envíos para que escuchéis un segundo de donde veníamos que no se me pase esto mira pues me suena un poquito nasal vamos con el teclado vamos a activarlo bueno es un teclado que se está comiendo toda la imagen estéreo y sobre todo cuando da a las teclas cuando suena el ataque y no el sustain todavía nos golpea más en la zona de la voz entonces claro eso hay que hay que ver como reducirlo cuanto menos cuando suene la voz vale que tengo en el teclado lo primero que tengo es un compresor porque como veis pues bueno es una canción con bastante dinámica empezamos suavecito y luego esto crece lo quiero tener bajo control luego lo puedo automatizar también pero cuanto menos tenerlo bajo control entonces en la parte suave está besando un poquito el compresor 2db nada más pero luego en la parte más fuerte hasta 5db con un ataque en rápido por lo que he dicho antes esos transitorios no se trata solo que cuando escuchas que está dando a las teclas dices ah ahí todavía molesta más ecualizo y fuera bueno mezclar también es como utilizas el compresor si el ataque rápido pues va a controlar esos impactos de hecho es lo que está accionando al compresor para reducir 5db estamos quitando es como un ecualizador de solo una banda que se está bajando entero y que se vuelve a subir luego tengo un decapitator esto es por gusto personal me encanta la distorsión la saturación en los teclados lo siguiente que tengo es el Pro Q3 y aquí bueno tengo un movimiento fijo porque bueno hay una resonancia en el teclado y la he limpiado luego otra parte que me suena un poquito encajonada con ecualización dinámica para que si se obstruye demasiado corte un poquito más ahí se y luego el siguiente movimiento es un poquito de ecualización pero luego también más ecualización dinámica que no depende de cuando el teclado suena con mucha presencia aquí sino que se reducirá esta zona solo cuando cante la voz es funcionamiento sidechain por lo tanto esto está funcionando en manual tengo el sidechain activado lo podemos ver aquí como hago un envío a esta banda y el siguiente es para el siguiente plugin así que cuando cante la voz comprimiremos esta zona y por qué esta región bueno porque ya hemos dicho donde se entendía donde estaba toda la definición de la voz desde los 1700 hasta los 2700 la otra opción para que no peleen tanto es hacer un boost en esa zona que habíamos dicho de la voz que tenía tanta presencia pero la voz ya está sonando como queremos para qué romperla mejor escarbar aquí cuando cante la voz se comprimirá si no canta no y lo vamos a ver aquí cuando se calla no hay más reducción que la que ya tiene la curvita hasta el principio entonces voy a regular cuánta reducción hacemos dependiendo de lo que escuche esto sí que lo hago en contexto y esta es una de las formas para no tener enmascaramiento lo bueno del ProQ3 es que si tenéis el ProQ en diferentes pistas pues aquí en el analizador le decís oye muéstrame dónde compite con la voz y ya nos sale como en rojito ¿habéis visto? como veis en la zona en la que he trabajado no me ha chivado nada por eso estas cosas bueno están bien para algo concreto pero todo esto de aquí es un movimiento que a mí me encanta y no me está diciendo que hay enmascaramiento para nada el oído de cada uno que sepa cómo actuar ahí y el último plugin para el teclado es Sud y de nuevo estoy trabajando con Scythechain tengo el Scythechain activado y ¿qué tengo aquí de entrada? la voz principal igual que antes por eso el envío que nos faltaba por ver este de aquí por lo tanto ¿qué está haciendo? pues un poco parecido cuando canta la voz nos hace un recorte pero claro es una forma diferente de trabajar lo que hace ProQ y lo que hace Sud me va a actuar de forma dinámica solo en las resonancias que encuentre por aquí no en todo el espectro lo desactivo y lo activo lo voy a exagerar que es bastante sutil para evitar un poquito más el enmascaramiento lo que puedo hacer es automatizar un poco el volumen para eso voy a utilizar el Fatherport y voy a hacer una pasada entera in my head where I can put up a fight carry a thread or I might get lost and not get back leaving a note for everyone back at home I'm doing fine I'm coming right back once I can burn my throne walk a mile walk till you get to the eyes follow the curve hope the walk is steep that's what I need I confess maybe I'm overdressed thinking slows me down in a place I thought I would know my way around it's fine by me all that life can be but I lose my head if I leave with empty hands you said lo que estoy haciendo básicamente es en los huecos aquí al principio de la voz subo un poquito el volumen para rellenar con nuestro teclado y luego hay algunos ataques un poco fuerte que no me está controlando tan bien el compresor pero que tampoco quiero morderlos sino bajarlos y un poquito de volumen a mano sobre todo estas teclas un poco más fuertes it's fine by me all that life can be but I lose my head if I leave with empty hands you said I would carry less but the heavy mess wasn't in my head and this is what I would do 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 ese servicio de revisión de mezcla por si te interesa tú me envías tu mezcla yo te reenvío un audio de 15 minutos analizando todos los problemas que tienes y cómo solucionarlos entonces bueno para que veáis un poco cómo trabajo creo que os he enseñado lo más importante de todas formas si algo no habéis entendido si algo requiere de una explicación extra con libertad absoluta me lo podéis dejar en la caja de comentarios como siempre por lo demás te recuerdo que en studurango.com tienes más post informativos las masterclass con esa nueva de cómo grabar guitarras eléctricas asesorías privadas servicio de revisión de mezcla mezcla y mastering online el foro gratuito el plugin improve y bueno asesorías privadas que no sé si lo he dicho ya pero aquí en este canal en esta parte de lo que es estudio durango pues lo más importante eres tú así que muchas gracias por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo